Cierto. Bien, bien. Perfecto. Nada, muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la formal bienvenida a nuestro seminario titulado Claves para ser un emprendedor de éxito con motivo a la celebración de la Semana Global de Emprendimiento, la cual tiene como objetivo principal crear un impacto mundial inspirando a millones de personas a emprender o seguir emprendiendo. Y como cada año nuestro centro de emprendimiento de Litla hemos preparado este seminario magistral que será presentado por un emprendedor de éxito. Antes que todo les informo que la sección de preguntas y respuestas se realizará al finalizar la exposición. Sin embargo podrán ir interactuando a través de los diferentes chats disponibles. En la parte inferior pueden encontrar el chat para comentarios y también el chat para preguntas. Sin más, les dejo saber que en la tarde de hoy contamos con la participación del señor Luis Manuel Pellerano, quien se desempeña como director comercial en Zona Franca Las Américas. Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Madre Maestra y cuenta con un International MBA de Florida International University. Además, es miembro Beta Gamma Sigma Business Students Honor Society de Estados Unidos. Es miembro de la directiva del capítulo República Dominicana de la Organización de Emprendedores EO y recientemente fue juramentado como presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE para el periodo 2021-2022. Después de escuchar parte de sus grandes logros, pasamos sin más con nuestro invitado de honor, el señor Luis Manuel Pellerano. Bueno, muchas gracias. Realmente el ISLA para mí es muy importante. Le tengo mucho aprecio porque, como mencionaste, soy director comercial de Zona Franca Las Américas y el ISLA es uno de nuestros aliados en cuanto al talento que necesitamos en nuestro parque. Y por eso estoy aquí, también porque creo en el emprendimiento y a través de ANGE constantemente estamos trabajando. Bueno, inclusive tenemos una comisión de emprendimiento e innovación que es muy importante y realmente aporta mucho valor al ecosistema emprendedor y por eso estamos aquí, tratando de aportar nuestras experiencias y cosas que hemos vivido para que les sirvan de algo y aprendan en sus futuros emprendimientos o que sean de motivación para que emprendan. O sea que nada, ya ahí comenzaré a exponer un poquito lo que ha sido mi experiencia siendo emprendedor y también inversionista en emprendimiento en emprendimientos de otras personas. O sea que sin más, ahí arranco. Les comento que el 82% de los emprendimientos no son exitosos y con esto no quiero asustarlos. Al revés, lo que quiero es que se preparen con todas las herramientas posibles para estar dentro de ese 18% que sí logra ser exitoso. Yo he estado en ambos lados, he sido exitoso, pero también he fracasado. Por ejemplo, he emprendido varios negocios como lo son una academia de béisbol, Top Ten, Fly, que es una plataforma digital de transportes logísticos y también otros intraemprendimientos, es decir, que son emprendimientos dentro de mi mismo negocio como es en el parque de Zona Franca Las Américas, donde he emprendido el negocio de logística, negocio de reciclaje y ustedes se pudieran preguntar, pero estos negocios son totalmente diferentes, una cosa no tiene que ver con la otra, pero lo común es que yo vivo siempre estando curioso y viendo las oportunidades de mejora. Yo ando buscando donde los otros creen que no hay y eso siempre ha sido algo natural en mí porque siempre estoy pensando en qué se puede hacer mejor y creo que el emprendimiento y la innovación se basa en ese espíritu, se basa en ver cosas que los otros no están viendo y tener esa curiosidad para poder siempre buscar el punto donde podamos aprovechar esa oportunidad de mejora. Y con esto quiero mencionarle esos puntos clave que en mi experiencia me han funcionado para ser un emprendedor. Lo primero es compromiso y valentía. No se puede tener miedo para ser emprendedor. Encontrarán personas en el camino que te dirán que estás loco, que eso no va a funcionar, que tú no sabes de eso, pero ¿saben qué? El que no se arriesga y no piensa fuera del cajón no puede ser emprendedor. Hay que tener un poquito de locura y valentía para ser exitoso. Hay que hacer sacrificios, pero el resultado vale la pena. La semana pasada leí algo súper interesante que decía que de 8 de la mañana a 5 de la tarde se trabaja, pero que de 5 de la tarde en adelante es cuando nosotros construimos nuestros sueños y lo hacemos realidad. Debemos comprometernos y disfrutarnos el emprendimiento o ese negocio que queremos hacer tanto. Que ese sueño te quite tu sueño. Eso que les acabo de comentar es muy importante y me pasa cada rato. Mi misma esposa me dice, Luis Manuel, pero tú te estás levantando a las 4 de la mañana. Y yo le digo, mira, que vengo con un tema desde ayer que veo una oportunidad. Y siempre constantemente eso es a la 4, a la 5, a la 3, porque creo que en esos horarios es donde podemos despejar nuestra mente y enfocarnos en las cosas que no son nuestro día a día. Por mi parte, mi horario ahora es de 3 de la mañana a 12 de la noche. O sea que eso es algo también que tenemos que tener en mente, de que el emprendedor tiene que sacrificarse, tiene que saber cuál es su sueño y que sabe y saber que todo lo que tiene que hacer para lograrlo será difícil, pero la satisfacción es muy buena. Otro punto es materializar tus ideas. A la hora de emprender, la determinación es fundamental. Como las palabras, las ideas, también se las lleva el viento. Deben estar claros de dónde estamos, a dónde quieres ir y cómo vas a llegar ahí. Ese cómo vamos a llegar ahí es la parte más importante. Y eso es hacer un buen plan de negocios. Y lo primero que ese plan de negocio debe responder es qué está resolviendo o mejorando mi emprendimiento. Ya después de ahí, el camino está bastante allanado, pero debes acompañarlo ya con cosas más técnicas como un análisis de mercado, un análisis financiero, proyecciones de crecimiento. Y algo muy importante que siempre debe estar presente es establecer hitos en el tiempo que te permitan ir midiendo tu desarrollo. Es vital la medición. Lo que no se mide, no se mejora. Por otra parte, debemos crear el mejor equipo de trabajo posible. No sé si lo sabían, pero yo ahora yo como emprendedor e inversionista en emprendimientos de otras personas, lo primero que se analiza en un emprendimiento es el equipo de trabajo. Luego, si ya pasamos esa prueba, es que tú vienes a analizar el negocio como tal. Por eso se dice que se invierte en la gente, no en el emprendimiento. Por eso debemos asegurar contar con el mejor equipo posible, que sepa proyectar confianza, compromiso y conocimiento de lo que están haciendo. No teman en buscar ayuda, porque allá afuera hay personas que realmente quieren ayudar y que sean exitosos. En mi caso, he tenido mentores que me han apoyado en estos procesos, dándome consejos, ideas, pero muchas veces el simple hecho de conversarlo ya me va aclarando el panorama y puedo tomar decisiones más claras y más atinadas. Otra cosa muy importante es que debemos pararnos responsables y no como víctimas. Lo que pase con tu emprendimiento depende de ti y solo de ti. Las excusas no agregan valor, las soluciones sí. Como dicen, el que busca encuentra y como emprendedor deberás buscar mucho y tendrás que mover cielo, mar y tierra para lograr lo que quieres. Ahí ya en ese tema me identifico mucho porque realmente muchos de mis emprendimientos han venido por ver las cositas que otros no ven, por ver esas soluciones que parecen sencillas, pero vienen a resolver algo que otras personas no están viendo. Yo, por ejemplo, tengo un caso de una empresa, un amigo que emprendió un negocio y fue cuando él me lo explicó. Yo dije, pero cómo puede ser algo tan sencillo, algo tan grande y tan rentable? Al final él trabajaba en temas de dispositivos médicos y un día me dice, mira Luis, yo lo que hice en este nuevo emprendimiento fue que identifiqué que en los hospitales no estaban reutilizando algunas equipos o materias primas que se podían reutilizar. Y así tan sencillo es lo que agarró fue analizó cuáles eran esos materiales, empezó a recopilarlos y luego pasar por claro todo un debido proceso ante la FDA y todo ese tipo de cosas regulatorias. Pero simple y llanamente estaba reciclando material médico y con eso en cuestiones de dos años vendió una compañía que le costó iniciar cerca de 100 mil dólares la terminó vendiendo por más de 50 millones de dólares. Entonces eso es lo que me hace reflexionar que debemos estar constantemente con esa curiosidad. Eso es algo que si no lo tenemos, no podemos ser emprendedores. Debemos estar curiosos, debemos estar estudiando, debemos estar viendo más allá, pensando fuera del cajón. Sonó algo. Allá. Y definitivamente el emprender es algo que muchas veces suena como de moda, pero realmente el emprender conlleva conlleva sacrificios, conlleva noches difíciles, momentos amargos, pero la satisfacción de tú ver crecer algo que tú inició como una semilla y luego ver un árbol es algo que llena de mucha satisfacción. Personalmente en mi familia me dicen el emprendedor, el loco, porque realmente vivo constantemente en eso. O sea, no hay un día que yo no piense en un negocio nuevo, en una oportunidad nueva. Y algo que sí les comento es que no necesariamente las cosas tienen que ser inventarse el nuevo cohete a la luna. Hay cositas pequeñas que nosotros podemos lograr a través de la innovación innovación de procesos, cosas que están en nuestras narices, que muchas veces no nos estamos dando la cuenta, no nos estamos dando cuenta, pero son el inicio de algo grande. Y para concluir con mi intervención, porque me gusta más que sea interactivo, poder conversar, le quiero dejar con una frase que dice que nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que no lo intentes. Entonces, les invito a que lo intenten. O sea que nada, me quedo aquí para poder conversar, responder cualquier pregunta y a las órdenes. Bueno, Luis, ¿qué le comento? Yo entiendo que después de estas claves, todos los aquí presentes estamos listos para comenzar a emprender. Así como usted dice, aquellas personas que tengan alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento. Estamos prestos para escucharles. Igual si desean, podemos abrir algunos micrófonos. Si alguien quisiera decir algo. Por favor, levante su mano. Yo tengo en claro que aquellas personas que no preguntan es porque o entendieron todo o entendieron nada, ¿verdad? Luis Ramírez. A ver, denme un momentito para que le habiliten el micrófono, bueno, Luis. Ahí pusieron que tenían tantas ideas en el chat que, bueno, comentó uno que debido a que hoy estaba pensando en que tengo tantas ideas y no sé cómo arrancar. ¿Ustedes saben cómo se arranca? Arrancando. Mi papá me decía que nosotros debemos hacer haciendo. El que se queda pensando no hace nada. Entonces, si no me equivoco, fue Mauricio, me parece, en el chat. No sé. Pero, pues, esa es mi recomendación. Arranquen, aunque sea con pasos pequeños, pero arranquen. Sí, tenemos otra pregunta, señor Luis. Y es que, ¿cuál ha sido la parte más compleja de su emprendimiento? El momento puntual. Mira, la parte más complicada del emprendimiento es tomar esa decisión, es soltar el miedo, porque muchas veces nos cuestionamos, muchas veces tenemos esas mariposas en la barriga, como dicen, que están diciéndote, bueno, no lo hagas, si lo haces. Ese es el momento más difícil del emprendimiento, porque después que tú tomas la decisión y te comprometes, no hay nada que te pueda parar. Yo creo que ahí vuelve a la pregunta anterior, donde decía que tengo tantas cosas o tantas ideas que no sé cómo arrancar. Ahí es que está el problema. El problema es que muchas veces tenemos mil cosas en la cabeza, pero no elegimos esa que nosotros sabemos o creemos que va a ser la que nos va a llevar al éxito. Y eso es lo que yo recomiendo. Aférrate a una idea y dale para allá con todo el pie, como dicen. O sea, no titubear, no saber a lo que estás entrando. O sea, estás entrando a un emprendimiento y eso va a requerir tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y por eso mismo es que tú debes estar bien claro a qué punto estás apuntando. O sea, apunta y dispara. No te pases siete horas buscando a dónde que vamos a disparar. Si ya tú definiste ese punto y ahí es que yo creo que está el tema, que muchas veces no sabemos definir ese punto, pero una vez que logramos eso, el camino va bastante, vamos a decir, va más suave, va más suave. Excelente, excelente. Esperemos que eso haya respondido la pregunta. Igual alguien nos pregunta o nos dice, háblenos un poco de su experiencia y qué le motivó a entrar al negocio deportivo. Mira, yo he sido un apasionado del béisbol toda mi vida. Nunca llegué a jugar y creo que eso se me quedó siempre en la mente. Y para hacerle un poquito más específico, nosotros en Zona Franca Las Américas tenemos 20 mil empleados y un día dije, ven acá, pero por qué yo no contrato a los jugadores de béisbol que salieron o fueron, le llaman release players. O sea, que fueron liberados por los equipos luego de haber sido firmados, porque son muchachos que tienen muchos valores, muchos principios, tienen un tema de disciplina altísimo. Y en ese momento dije, bueno, vamos a contratar a estas personas. Cuando hice ese acuerdo, que inclusive lo hice con MLB y me llevaron a estos jóvenes, me di cuenta que tenía muy poco nivel de educación. Y ahí se me prendió un bombillo y dije, bueno, pero ¿y si nosotros logramos tener una academia que dé educación como su base formal, su base principal, para que nosotros podamos tener jóvenes que sean profesionales dentro y fuera del terreno? Porque muchos de estos muchachos no lo logran. Y realmente eso fue lo que me motivó. La pasión por el béisbol y la pasión por la educación, que también el tema de educación es algo que dentro de ANGEL hemos sido abanderados y vamos a trabajar siempre de la mano con este pilar, que es primordial para hacer cualquier cosa que se quiera hacer en el país. Y entonces esa fue mi motivación de entrar al béisbol. Perfecto. Oscar Polanco nos dice, hoy en día se habla mucho de emprendimiento y vivimos en una generación de emprendedores. Lo que me lleva a pensar que el término se ha vulgarizado y parece abarcar un millón de conceptos muy abstractos. ¿Cómo pasamos de lo abstracto a lo concreto? Bueno, hermano. Ahí yo lo que creo es que, volviendo a lo anterior, emprendedor es el que hace, emprendedor es el que arranca, el emprendedor es el que se lanza, el que tiene la valentía, el que tiene un producto, el que tiene una solución, el que tiene un servicio. Ahora mismo hay mucha gente que se llama emprendedores porque está hablando de emprendimiento, pero no está haciendo emprendimiento. O sea, una cosa es tú ir a dar prédicas sobre el emprendimiento y otra cosa es tú remangarte las mangas y tirarte a la zona de guerra y tener clientes y saber lo que tener que pagar impuestos y saber lo que es tener que pagarle a suplidores. Ese es el emprendedor. El emprendedor es el que está en la batalla en el día a día y creando cosas nuevas, creando soluciones y claro, creándose dinero para él también, porque el emprendimiento debe tener algún tipo de retorno, ya sea social o económico. Pero lo importante es que esté creando algo, no que esté diciendo que va a crear. Muy bien, gracias. Félix Camilo pregunta que cuáles son sus emprendimientos. Lo comenté ahorita. Yo tengo una plataforma digital de transporte. Se llama Fly. Yo tengo también la Academia de Béisbol de Desarrollo de Prospectos. Se llama Top Ten. Tengo también ya Zona Franca Las Américas, que fue un emprendimiento, vamos a decir, de mi padre que yo he heredado. Pero a la vez, dentro de ese negocio, he emprendido otras líneas de negocio, como son el de logística, como es el de reciclaje. Y así ya he ido emprendiendo varias cosas. Créame que cuatro son más que suficiente ahora mismo. Sí. Albert Reyes pregunta cuáles son las herramientas necesarias para ser un buen emprendedor. Entiendo que usted dijo algunas de ellas, pero no sé si quisiera sintetizar. Al final, yo creo que hay una parte que es externa y otra parte que es interna, vamos a llamar. Entonces, la parte interna para mí es lo más importante. El compromiso, la valentía, el, como comenté anteriormente ahí, que tu emprendimiento sea tu sueño y que ese sueño te quite el sueño. Para mí eso es lo que es algo que va a generar algún tipo de resultado. Cuando uno está comprometido, no importa lo que sea, uno va a lograr, quizás no lo que tú pensaste en el principio, pero tú vas a lograr algo. Y eso es la clave para mí principal. La otra clave, me voy un poquito más ya a la parte técnica, que es sí tener tu plan de negocio, hacer tu análisis de mercado, hacer tu análisis financiero. Pero tiene que ser una mezcla de ambos. Ninguno funciona sin el otro. Es más, muchas veces funciona más el emprendedor que tenga la parte personal, la parte de compromiso, que hasta el mismo tipo de negocio o modelo de negocio que creaste. Pero la recomendación es que ambas confluyan y funcionen a la par, porque deben, deben estar las dos para que seas exitoso. Muchas gracias. Débora Caraballo dice, soy vendedora de ropas y tengo salón de uñas. ¿Cómo puedo invertir sin que mi capital se quede estático? ¿Cuáles son los mejores tiempos para invertir? O sea, me refiero a las mejores temporadas del año. Bueno, eso te va a depender el tipo de negocio que tú llevas y tú conocerás cómo es ese ciclo en el cual los requerimientos de capital son necesarios. En mi caso, yo lo que hago es planificarme para que cada negocio tenga los recursos necesarios en el momento necesario. Por ejemplo, en el béisbol yo sé cuándo viene el dinero y cuándo se va el dinero. Entonces yo hago mi programación para yo saber cuándo tengo que tener dinero o financiamiento disponible para eso. De igual manera con el tema del transporte logístico en la plataforma digital. Son, son decisiones de de negocios que que te lo va a dictar cada negocio. Ahora, lo importante es que uno hagas previsiones del mismo dinero que tú te vas ganando, pero también que tengas acceso a financiamiento disponible en diferentes maneras. Porque hay diferentes maneras hoy en día donde puedes conseguir financiamiento. Si es un emprendimiento muy nuevo ahora mismo a través de Angel, nosotros participamos en un fondo que tiene que tiene dinero, vamos a decir, o fondos para poder aportarle a emprendimientos. Entonces este es el fondo Confie, junto con el MIC, el Ministerio de Industria y Comercio. Pero también hay diferentes plataformas como son los inversionistas Ángeles, enlaces a quien pertenezco también. O sea, hay diferentes mecanismos de financiarse y claro, siempre están las soluciones de los bancos, la cual algunas veces son un poquito complicadas y eso es parte de lo que estamos trabajando desde Angel, de cómo creamos políticas públicas y de financiamiento para que nuestros emprendedores la tengan un poquito más fácil. Y eso, eso es algo que hemos venido trabajando desde Angel y que vamos a seguir trabajando hasta lograr algo que sea tangible y que sea positivo. Bueno, nosotros inclusive ayudamos a escribir la ley de emprendimiento y su regulación, pero aún todavía quedan pasos por dar. Lo importante es que sepan que desde Angel estamos trabajando en eso y espero que podamos tener más facilidades para nuestros emprendedores, es decir, para mí y para ustedes. Muy bien. Carmen de los Santos dice lo siguiente. Todo trabajo conlleva sacrificio y esfuerzo, pero se ha visualizado que muchos emprendedores tienen éxito mucho más rápido que otros, tal vez con tan poco esfuerzo. Quisiera saber si un emprendedor nace o se hace, si se requiere tener talento o este se puede adquirir a través de la disciplina. Todas las respuestas anteriores son son válidas porque hay casos y hay casos. Nosotros hemos visto casos donde por un simple y llano hunch, como le dicen, una corazonada, una persona tuvo una idea, pero también tenemos que ver qué pasó tras bastidores para llevar esa idea a una realidad. Entonces, muchas veces desde fuera se puede pensar que una la han llevado más fácil que otra, pero realmente no, no siempre es así. Normalmente todos los emprendedores cogen su lucha, pasan trabajo y eso se lo puedo comentar yo mismo. O sea, yo tengo una plataforma que vamos a decir es mi día a día y como le dije anteriormente, ese 8 a 5, que es el que me da esa posibilidad de poder invertir, de poder inventar. Pero de 5 a 12 nadie me ve, pero yo estoy trabajando aquí en mi casa y trabajando en mi cama y creando mi plan de negocio y llamando a diferentes stakeholders o involucrados en el negocio. O sea, uno no para. Entonces, que se vea de una manera quizá no sea la realidad. Se pueden dar casos, pero debe de haber una una mezcla entre entre suerte, pero también preparación. Entonces, siempre lo que yo sé que yo controlo es la preparación y la suerte. Bueno, que llegue cuando llegue, pero yo voy a estar preparado para cuando eso llegue. Muy bien. Tenemos a Jefferson Santillus que pregunta cómo empezar nuestro negocio sin dejar que la procrastinación nos lleva la idea. Bueno, ahí, ahí eso es como yo dije anteriormente, arrancar. Si tú no arrancas, aunque sea escribiendo en una hoja, en una computadora algo, haciendo algo. Tú no vas a moverte. Tú necesitas moverte. Y ese moverse es arrancar hoy. Y inclusive estuve en una entrevista esta mañana que la concluí diciendo, si no nosotros, quién? Y si no hoy, cuándo? O sea, que si quieres ser emprendedor y tienes una idea clara y lo quieres hacer. Tú no hay nada que esperar. Eso depende de ti y solo de ti. Entonces, no, no, no procrastines. O sea, eso es lo peor del mundo. Y lo que sí también tiene que darse cuenta es que los emprendimientos no son de la noche a la mañana. Ya el hecho de tú estar pensando en una idea, en tú estar definiendo que tienes algún plan que quieres hacer. Ya tú arrancaste. Ahora eso viene por fases y tenemos que ser también un poquito pacientes. A mí me ha pasado que yo he arrancado un negocio y a los tres meses lo que quiero es cerrar porque veo que va lento o me quedo que no tengo clientes. Y realmente al final todo. Si tú estás comprometido con eso, eso va a pasar. Ahora tienes que pararte, tienes que arrancar y tienes que hacer algo. Si no, en tu casa cotado no te vas a venir a tocar la puerta. Como yo estaba leyendo algo ahí los otros días que decía que si la las oportunidades vienen a tocar a tu puerta y tú no tienes puerta, construye una puerta. Y ese es el mensaje. Construye tu puerta y espera que llegue la tocada de la misma. Por eso le decía ahorita preparación y suerte. Hay una que no controlamos, pero otra sí. Mauricia Castro, quisiera saber si ha pensado en escribir un libro o si ya lo ha hecho. No, no. Si tú supieras que yo no soy de mucho ni hablar en público, ni me gusta escribir mucho. Yo soy ingeniero industrial. A mí me gustan los números. A mí me gusta trabajar. A mí me gusta. No sé, me gustan las cosas tangibles. Muchas veces soy más de sentarme, moverme, ir allí, ir aquí, trabajar en mi computadora, ir al campo. Y por eso, como ven, tengo negocio en diferentes cosas. Pero nunca he sido mucho de ni entrevistas, ni de libros. Bueno, leer libros sí, pero no escribirlos. Y realmente yo lo que creo es que nosotros lo que tenemos que definir qué es lo que queremos hacer, por dónde queremos arrancar. Y si no sabes por dónde arrancar, arranca. Que dos pasos más para adelante, algo va a surgir. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Entiendo que es cuánto. Si es así, pues entonces damos por culminado este seminario. Sin antes dar las gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Y en especial a usted, señor Pellerano. Invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba ITLA RD. En Instagram, Facebook, para más eventos como este, de gran provecho. Así como también decirles que este y todos nuestros seminarios se encontrarán en nuestro canal de YouTube. O sea, pueden entrar a ITLA en YouTube y ahí encontrarán todos los seminarios, tanto este como los anteriores. Al cierre de este seminario, les aparecerá una encuesta de satisfacción. Le pedimos nos dediquen unos minutitos y lo completen, porque nos interesa mucho su valoración. Sin más, de verdad, muchísimas gracias. Y es cuanto por nuestro parque. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya servido de algo contarles mis experiencias. Excelente. Pasen buen resto de la tarde. Gracias.